Si he aprendido algo en esta ciudad es que todo tiene un precio. ¿Secretos? ¿Reputaciones? ¿Las vidas? ¿La confianza? Si tienes que preguntar por ella es que no puedes permitírtela, pero si eres yo, nada de todo eso importa. ¿Cuándo he pagado yo por algo? Nunca. Comenzamos con el prólogo, que se llama El Golpe. Vamos a ver, víspera del festival de Estivalia. Vamos a ver, puedo apandar esta candela. Demasiada luz. Hagamos que este sitio sea un poco más acogedor. Ok. O sea, ¿este está durmiendo o qué? ¿O está muerto? Nada, está despierto. So, básicamente esto, lo que se trata del juego es de robar. No, bueno, no va solo robar, va a ir pasando misiones, pero... El juego en sí se llama Tiff, que es así, ladrón. Tal vez se basa más en esto e ir robando como estas cositas. Bueno, lo que voy a hacer en este juego es ir a tratar siempre de ir revisando todo, de agarrar todo lo que sea para completar el juego 100%. ¿Ven lo que brilla? Le señalan a uno lo que es robable, por decirlo así. Vamos a agarrar todo lo que podamos. Será una joya, ¿no? Esto. Después voy a averiguar para qué me sirve robar todo esto. Si tengo que comprar cosas o qué. LT para escalar obstáculos. Vuela. Despacio, despacio, despacio. Mantener X. Esta clase de juegos me gustan, así de sigilio. De que uno tiene que ir ahí yendo con cuidado para que no lo miren en las sombras y cosas así. Juegos así me gustan. Los movimientos repentinos asustarán a los pájaros. Lo que alertará a todo el que esté cerca. Ok. ¿Qué es una jauría o qué es esto? Hay bastantes pájaros. Venta de pájaros o qué. Despacio, despacio, despacio. Pájaros desgraciados. A alguien le gustan los pájaros. A ver si no le gustan. Ese cuadro es más de mi estilo. Debería verlo más de cerca. Vamos a ver el cuadro entonces. Para que no despertamos ni un pájaro. Ok. Por aquí está. Para encontrar el punto ideal. Ok. Ok. Y abrimos la caja fuerte. Y hay... ¿Qué es lo que hay? Un collar. ¿Pero qué? No quería hacer cuidado para exportar los pájaros. Llaman a las azoteas. El camino de los ladrones. Solo espero que no sé quién yo creo que es. Ah, para abrir el inventario. Ok. Ah, RT para... Ok. Pulsa para saltar. Usa para subir por ahí. Erin. ¿Cómo no? ¿Cómo no, Erin? ¿Te importaría hacer más ruido la próxima? No sé de quién es, pero en serio. ¿De qué otro modo ibas a saber que había sido yo? Vaso te dijo que estábamos trabajando juntos en esto, ¿verdad? Bueno, estoy aquí. Bueno, estoy aquí. ¿Tú qué crees? Creo que no has cambiado nada de nada. Vamos. Será como en los viejos tiempos. Tengo que perseguir. Vamos. Ladrón persiguiendo a otro ladrón. Ladrón persiguiendo a otro ladrón. Me alegra que pudieras. ¿Has escogido esta ruta porque creíste que era la más rápida o la más divertida? ¿Por ambas? Vamos, hagamos que Vaso gane su parte. Ok. Gema de luz. La gema de luz que se muestra en la esquina inferior izquierda de la pantalla te indica si estás oculto en las sombras y zonas oscuras. Cuando la gema de luz está oscura es más fácil de que te detecten. Más difícil que diga. Ok. Creo que entendí. Ok. Ok. Creo que se entiende. Sé que cuando eso está oscuro es de que no lo pueden ver a uno. Mucho. ¿Es que pensáis usar alguna sombra, Lady Iluminada? Solo me adelantaba para explorar. Sé que te gusta ser el primero. Vamos despacio pues, Lady. Lady Gaga. Ahí van, ahí van, ahí van. ¿Qué harán que tira? Monedero. Deberías hacerte con una de estas. Nos vemos al otro lado. Parece que no podré ir por ahí. Parece que no. Acabemos de descargar antes de que acabe la estivalia. ¿Y beber antes por un trabajo bien hecho? No, no podemos dejar el carro aquí fuera. ¡Día de fiesta! El ladronzuelo típico estará en el suelo de una cervecería. Se le puede agarrar. No volveré a discutir una multa con un guardia borracho. Cuidísimo, mantengo en las sombras. Es más difícil que me vea. ¿Qué me va a mantener entonces? Entonces... Garret, vamos. Ya voy, hombre. Envidia es mi garra. La he hecho yo sola. Seguro que la guardia estará impresionada. Sin duda nos va a oír llegar. Primero tendrán que cogerme. Estate alerta de lo que nos rodea. No se trata de contemplar las vistas, Garret. Se trata de llevarse el botín. Sigues robando, ¿verdad? Yo robo desde antes de que tú anduvieras a gatas. Ese es el Garret que conozco. ¿Qué tal una apuesta amistosa? A ver quién roba más. Apuesta hecha. Ok, vamos a ver... RB para romper objetos con la porra. Siempre tiene que haber pájanas. Mira lo que he encontrado. Tú y yo, de parranda. ¿Por qué dejamos de hacerlo? Dime. De verdad no sabes la respuesta. Apagar las velas. Se apaga de un solo. Se mantiene pulsado X para mirar por el ojo de la cerradura. Es mejor llamar poco la atención en sitios en los que no soy bienvenido. Y hay muchos de esos sitios. Mucha gente vamos a abrir mejor. Hagamos esto rapidito. Vamos a ver si no hay nadie primero. No. Seguir robando para mientras. Nada. Nada. Nada en medio. Vamos a ver si hay un monedero. Vamos a ver. ¿Qué más? Hay algo aquí en esta gaveta. No. En esta de abajo tampoco. En este barrio es difícil mantener un secreto. Vamos a cerrar la puerta. Vamos a ver si hay una copa ahí. ¿Qué es eso? Un anillo. Voy a dejar cerrado todo como estaba. Como estaba. Si vas a orinar en la calle como uno de la guardia. Al menos aparta de la luz. Todo el mundo te está viendo. Ja, ja, ja. La cerveza ha de seguir su curso, querida. Yo solo soy el intermediario. Y además... Solo me estás viendo tú. Cada día me acuerdo del gran partido que fuiste. Ja, 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 ja. Venga. Vamos a probar esas alitas asadas. Vamos a ver. ¿Dice siempre lo que tengo que hacer o no? No. Ah, permanece en silencio y sin que te vea. Llega al punto de encuentro. Ok. Si dice lo que tengo que ir haciendo. Ahí hay un pájaro. Pero despacito. Bueno, vamos a revisar este closet. A ver si no hay nada. Hombre. Nada. Nada. Esto. Si hay... Una copa. Ya cerrado esto. Si no se van a dar cuenta que pase por aquí. Ya cerralo, hombre. Que despacito. Parece que no me vio porque lo de la izquierda abajo está negro. Mucho. No se trata de cuánto robas, sino de lo que robas. Y de cómo lo haces. Parece que la piedra primigenia que quiere Vaso está en la sala de ceremonias de la mansión Northcrest. Es la casa del varón. No será fácil. ¿Reocupado? Sí. Y tú también deberías estarlo. Tranquilo. Ya me encargaré yo. Este trabajo se complica cada vez más. Consejo. Cuando lances objetos, apunta la cabeza de aquellos que no lleven casco. Y no han venido aquí para el baile de verano. Muchos guardias significan mucho acero. Y los ladrones y las espadas no se llevan bien. Nunca he tenido problemas con las espadas. Pero claro, no solo soy una ladrona. Sí, sí, sí. Incluso los jardines permanece en silencio, no sé que te vean. No podemos dejar que los invitados del varón vean cómo se apaga. Y no veremos un carajo sin ella. Se encienden y apagan todo el rato. ¿No sabes arreglarla? ¿Te parezco un ingeniero? Ningún criado... Robby no se da cuenta. Ven aquí. ¿Ah? ¿Quieres ayudar al chico nuevo? Lleva 10 minutos intentando encender el fogaril. ¿Acaso soy su padre? Vamos, antes de que se queme él solito. Hacer algunas superficies como el agua hacen que sea más fácil detectar el movimiento. Avanza muy despacio para hacer menos ruido. Muy despacio va a pasar. Muy bien. No. Pero me voy a ver eso que está brillando. Son monedas. Otra. Aunque sea una, pero para algo me sirve. Me imagino. ¿Se está moviendo algo? No. ¿Por qué? Me meneé muy fuerte, me imagino. Muy rápido. Esto por las monedas. Pero yo no sentí que me meneé mucho. Ok. Voy por las monedas otra vez. Vamos a ir a este, ese loco. Ok, despacio. Ahí está. Ahora de este lado. Será que hay aquí en esto? Flechas de agua. Flechas de agua. Existen las flechas de agua. Vamos a ver. Cuando aparecen de agua, parece que van a explotar. Malditas corrientes. ¿Por qué estos chismes no dejan de apagarse? Ok, tengo que cruzar. No sé por qué estoy hablando más bajo. Como que se me pudieran escuchar. ¿Qué? ¿Por qué? No sé por qué hablo bajo. Como que se me pudieran escuchar ellos. Otra vez hasta aquí. Otra vez hasta aquí. Ya se iba a dar cuenta. Voy a hacer otra de las flechas de agua. Apagamos eso. ¿Por qué estos chismes no dejan de apagarse? Este pego me va a quitar las flechas porque... que voy a ir a pasar despacio. ¿Qué distancia? ¿Qué vez pasé así? Yo no sé por qué ahora. No había pasado. Cada vez que lo enciendo se vuelve a apagar. No prenderías un trapo ni empapado en aceite, hijo. Te enseñaré cómo se hace. Si la acercas demasiado, el aire no puede alimentar las llamas. Ah, debería haberlo sabido. En mi familia eran carboneros. ¿Sí? Es un trabajo que apenas se ve desde que llegaron las factorías. Tengo que noquear a este. Tengo que acabar con el rápido, con sigilo y salir con vida. O sea, lo va a llevar a la oscuridad. No tiene nada de monedas para mientras, no. O sea, lo voy a llevar a la sombra para que no lo miren después. ¿Qué narices ha pasado? ¿Por qué has matado a ese guardia? Apenas era mayor que tú. Era un guardia, Garrett. Mal momento, mal lugar. No has cambiado, ¿verdad? ¿Y eso qué narices significa? Ah... Que es una matona, aparte de ladrón. Que no mato sin pensarlo. Solo por una buena razón. Y no me pagan por ello. Así que básicamente está bien si lo haces tú y no yo. Ya veo. Ya lo pillo. Pues ese guardia no se levantará para seguirnos el rastro y causarnos problemas luego. Para cuando un guardia se levanta, yo no estoy. Ok, entonces esta es matona también. O sea, no tiene nada de monedas estos. Si tan ansioso estás por irte, quizá deba ir yo primero. Espérate que no importa si te hagas nada. Me haces perder el tiempo. Fiar te de esa garra te hace perder tiempo. Saber que es una botella de la caja de equipos tacones. Ok. ¡Hombre! ¡Dad la alarma! Sé que estás allí y te encontraré. ¡Qué alarma! ¡De aquí no vas a pasar! ¡Te buscaré hasta debajo de las piedras! ¡También me va a encontrar! ¡Las sombras no te salvarán de mí! ¡Vamos a ver! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está todavía. ¡Papuchas! ¡Sé que estás ahí! ¡Puedo oler tu mugre! ¡Nada! ¡Se habrá escabullido! A ver si no me mira aquí. ¿Para dónde? ¿O para allá arriba? ¡No! Están descubriendo mucho. No sé si estoy yendo muy rápido. ¿Qué está pasando? Ahí está aquí. Nada, nada, nada. O he oído algo. O me estoy volviendo loco. Te estás volviendo loco. Ok. Se voy a traer las monedas. Ok. ¡Y que toquen las jodidas campanas! Si sigues caminando arriba y abajo vas a desgastar esas botas nuevas. Es mi chica, señor. Me va a presentar a su padre. Él no sabe que he entrado en la guardia. ¿Eh? La guardia con crema honor y respeto. ¡Ah! ¿Te preocupa que pueda ganar en esto? Lo compartiría, quizás. Me preocupa que hagas que nos maten. Sé cuidar de mí, ¿vale? Me muevo más rápido, escalo más rápido y... Matar más rápido, cometer errores más rápido. Lo cojo. No te controlas. Por eso soy la mejor. Súperalo. Acabemos el trabajo de una vez. Robarle la garra. Ok. Le voy a robar la garra a este. Eso. Y además, yo diría de hacerlo sin esto. Buena ladrona, dice. Y le quité rápido la garra. ¿Sacrificio estarán haciendo ahí o qué será? Creo que eso es lo que buscamos. La piedra primigenia. A una piedra es. Las túnicas siempre son mala señal. Hermanos, Cornelius. Altos. Sacad las llaves. Es el varón Northcrest. Nos hemos reunido aquí para llevar esta ciudad a una nueva era. Una de progreso y de iluminación industrial. Empecemos con la canalización de la primigenia. Y empezaron a hablar en sus lenguas. Vaya pez. Vaya pez. Vaya los villano. No te vuelvas. Vaya pues. Se quedó flotando, todavía pude agarrar la garra, pues se enganchó en eso. Ahora es a saber qué le irá a pasar.